Con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, con lo que nuestro país es el primero de los tres en avalar el Acuerdo Comercial para la Región de América del Norte. Los senadores avalaron el decreto que aprueba el protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, T-MEC. Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, reconoció el esfuerzo de la unidad parlamentaria para alcanzar la ratificación, así como los seis acuerdos paralelos entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Dicho documento ya se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció, a través de un video en su cuenta oficial de Twitter, que este tratado abre nuevas oportunidades. Ahora, en una nueva circunstancia, podemos tener estas relaciones comerciales que son buenas, benéficas, porque significan inversión extranjera en México, significan empleos en México, significan tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estados Unidos. con el complemento de que haya bienestar en nuestro país. Celebro mucho el que se haya ratificado este tratado. Con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y nos adelantamos a Estados Unidos. Y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y con Estados Unidos.